... ... Largaron el premio Rondo. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por dentro el 4, estira ventaja sobre el número 9, la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, ganando terreno el 6, por dentro el 1, entre ambas de ellas gana terreno el 3. Más abierta se viene desempeñando la sexta ubicación por el centro de la pista el 12, gana terreno abierto el 15, por dentro se vienen desempeñando el 7 y el 11. Las competidoras se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la delantera. Por dentro el 4, pequeñas la ventaja sobre el 9, a dos cuerpos de este vienen ganando terreno el 3, abierto el 6, por dentro el número 1, desde el fondo viene corriendo el 11, este precede al 7 que gana terreno, las competidoras se enfrentan ya a la señal indicatoria de los 500 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, estira ventajas el 4 sobre el 9, gana terreno abierto el 6, que va en busca de los puestos de vanguardia del fondo, viene atropellando el 7, por dentro el 13 en larga carga el 14, descuentan los últimos 220 metros para el disco como puntera. El 4 marca el camino y van resueltamente en busca de la vanguardia abierto el 7, entre ambas y el 6 en larga carga abierto, viene haciendo el 14, último 100 metros para el disco, domina abierto el 7, tira ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco, 6 pone el 7 con clara ventaja, la segunda ubicación el 6, más atrás el 14, la cuarta ubicación por dentro el 4, y cruzaron el disco.